¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Morales. En los siguientes 20 minutos vamos a hablar un poco sobre el proyecto DAISY. Yo soy consultor para la industria de mercadotecnia y mercadeo por redes. Aparte de esto, he desarrollado redes también. He tenido la oportunidad de ganar considerable suma de dinero en el mercadeo por redes. Y durante los pasados 10 años también he ayudado a compañías a lanzar, crear planes de mercadotecnia, planes de compensación. Y es por esa razón que algunos amigos que están involucrados en el proyecto DAISY me pidieron que hiciera un análisis y que explicara algunas de las funciones y cómo es que muchas personas se pueden beneficiar. Y esto es lo que vamos a hacer durante los siguientes minutos. Así es que le invito a que tomen nota y escriban sus preguntas y con mucho gusto se las contestaremos después. Voy a compartir con usted mi pantalla. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es el proyecto DAISY. Primero que nada, DAISY son las abreviaciones para Decentralized AI System, que es un sistema descentralizado de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es DAISY? Bueno, DAISY es un proyecto que le permite generar ingresos inmediatos desde su propio hogar usando los nuevos contratos inteligentes, también llamados Smart Contracts, que están escritos en el blockchain. En resumidas cuentas, esto es nueva tecnología. Es una nueva forma de crear contratos similares a los contratos que hace usted con alguien que le va a cortar su pasto o que va a pintar su casa. La diferencia es que estos contratos se escriben en el internet, es nueva tecnología. También DAISY es un fondo colectivo internacional de inversión donde todos los participantes juntan un capital y esto se hace bajo un contrato y en ese contrato se definen qué se va a hacer con ese dinero y cómo se van a distribuir las ganancias invertidas en el capital. Aparte, se escriben condiciones precisamente para delinear comisiones por referencias, por referir a otras personas, cuánto va a ganar cada persona. Todos esos detalles se escriben en este contrato y ese contrato reside en el blockchain. Esto le permite a las personas poder ganar, por ejemplo, de inversiones sin tener que tener conocimientos. El contrato se encarga de pedirle a una compañía que tenga conocimiento de hacer inversiones. Ellos son los que hacen las inversiones, los participantes reciben los beneficios y todo está delineado en ese contrato que se encuentra escrito en el blockchain. Este proyecto le permite ser usted básicamente dueño de su propio negocio. Es decir, no, no, esto no es, usted no es un distribuidor más de una compañía. Sencillamente está usted haciendo una aportación y en el contrato se define cómo va usted a recibir, qué se va a hacer con su dinero y qué ganancias va a recibir usted por sus aportaciones. Ahora, hablemos un poquito más de lo que es el proyecto Daisy o de lo que no es. No es una compañía de multinivel. Esto no es un lugar, una oficina, una persona, un grupo de gentes que estén, que se hayan juntado para lanzar una compañía. Al contrario, de hecho, un grupo de profesionales en el mercado por redes, dueños de compañías, personas que ganan altos ingresos en el multinivel, distribuidores maestros, se juntaron con la idea de lanzar un contrato inteligente donde todos los participantes puedan ganar y donde todos los participantes son dueños de su propio negocio cuando abren el contrato inteligente. Tampoco es una oferta para vender criptomonedas. Hay muchas personas que en los pasados años han invertido en programas que les ofrecen comprar monedas que se van a revalorizar o subir de valor, pero realmente esas monedas nunca suben de valor o suben de valor, pero en el único lugar donde se pueden comprar y vender es en la computadora de esa persona. Es decir, no tienen un valor real en el mercado. Esto tampoco es ese tipo de negocios. Tampoco esto es una oportunidad para aprender o hacer trading en los mercados de valores, en el forex o en el cripto. No, esto tampoco es ninguna de esas ofertas que probablemente alguien le ha hablado en los pasados dos años que ha habido bastantes. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Este proyecto tiene varios objetivos. Uno de ellos es el acumular 10 millones de dólares para, se van a destinar para el desarrollo de inteligencia artificial en Endotec, a una compañía de inversiones financieras. Otro objetivo es el generar, el acumular 500 millones de dólares para la inversión en el mercado, o sea, para inversiones en el mercado de inversiones, generar un fondo de inversión para el mercado de inversiones, para que esta compañía genere utilidades. Y obviamente esas utilidades se van a repartir con todos los participantes. Otro objetivo es generar ingresos a los participantes por medio ya sea de la participación de las ganancias, por recompensas por la capitalización, e incluso para personas que no están interesadas en referir o en traer gente, también personas serias pueden ganar. Y vamos a hablar un poco de ello. Esto es precisamente lo que hace Endotec. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema, de este tipo de proyectos? Primero, la transparencia. Es completa. Usted puede ver exactamente cómo se destina el dinero, cuándo recibe usted comisiones o participaciones o utilidades, y todas las personas que son participantes de este proyecto, usted puede ver exactamente qué es lo que están recibiendo. Es decir, en el contrato quedan escritas todas las cláusulas, cómo se va a dividir el dinero, y usted puede verificar que todos los pagos estén hechos allí. No tiene usted que esperar a que... Vamos a suponer que en un contrato tradicional alguien no cumple las cláusulas del contrato, tiene usted que llevarlo a la corte. Aquí el contrato se ejecuta inmediatamente, y usted puede asegurarse que todas las promesas que se ponen en el contrato, se cumplan. También le permite recibir pago instantáneo, puesto que cuando... Si en un contrato se define que usted va a recibir una comisión, en el momento en el que se paga ese... Se hace la compra del paquete o se vende algo, usted recibe las comisiones instantáneamente, y usted puede tener opciones para su participación. Es decir, usted puede invertir desde 100 dólares, hay participaciones de 50 mil acumuladas hasta 100 mil dólares. Y lo interesante de este proyecto, es un proyecto que acaba de lanzar hace básicamente dos días, tres días, el día 10 de enero. Bueno, ya hay personas que han invertido desde 100 dólares hasta los 100 mil dólares, participaciones de 100 mil dólares. ¿Cuáles son los requerimientos para poder participar en este proyecto? Bueno, usted tiene que tener un teléfono celular con internet, tiene que saber cómo instalar aplicaciones, y dedicarle un poco de tiempo a saber, entender qué son los contratos inteligentes, y cómo acceder a ellos y cómo leer sus parámetros. Y tener, como mínimo, 100 dólares para participar. ¿Cómo funciona? Muy bien. Lo primero que pasa es, cuando usted se convierte en un miembro, usted hace una aportación. Vamos a pensar que, en este caso, son 100 dólares. Usted hace una aportación de 100 dólares. Estos 100 dólares se mandan al contrato inteligente. El contrato inteligente, basado en cómo está definido, reparte este dinero, y, en el ejemplo que vamos a mostrar, 50 de estos 100 dólares se van a Endotech, que es una compañía que va a hacer trading, o inversiones financieras, y 50 dólares se van a repartir entre todas las personas que están participando en el proyecto. Entonces, este contrato inteligente es el que se encarga de repartir este dinero a donde tiene que ir, no una persona. Y esto es lo que lo hace interesante. Cuando usted participa, la computadora, basada en sus reglas, hace la distribución. Ya una vez que esta compañía, Endotech, recibe el dinero, ellos utilizan un robot, su inteligencia artificial, como ellos son expertos en el mercado de valores, entonces ellos lo que hacen, tienen algoritmos que generan ganancias, y cuando esas ganancias se reciben, el 85% de esas ganancias se envían directamente nuevamente al contrato. El contrato, por eso es inteligente, reparte las ganancias, le da 70% a la persona que hizo la inversión, y el otro 15% se van directamente nuevamente al grupo. Entonces usted puede ver, la compañía que está haciendo las inversiones se quedan con un 15%, esa es su comisión de ellos, pero el contrato se encarga de hacer todas estas distribuciones, y estas distribuciones son de manera automática. Usted puede ver en una aplicación que está hecha la cantidad de dinero con la que usted está participando, usted puede ver cuántas personas, cuánto ha ganado por comisiones, por referir, de otras personas que están también participando en el contrato, usted puede ver cuánto dinero tiene usted invertido, cuáles son las ganancias que le está generando su inversión, y esto está directamente en su teléfono. ¿Por qué esto es importante? Porque este dinero no reside en, no está guardado en una compañía, en una empresa. Este dinero está asignado inmediatamente, por lo tanto, usted puede ver directamente desde su teléfono exactamente dónde están sus fondos. Hablábamos de una compañía que va a ser en este proyecto, van a hacer las inversiones. Endotech. ¿Quiénes son Endotech? Es una compañía global de tecnología financiera que está especializada en sistemas de trading con inteligencia artificial. Hoy en día hay muchas formas de ganar dinero comprando y vendiendo ya sea monedas, el mercado de Forex, pero, y usted tal vez esté interesado en hacerlo, pero aprender a hacerlo toma tiempo. ¿Por qué no dejar que alguien, que son expertos en la materia, sean ellos los que se encarguen de hacer todas esas transacciones y usted sencillamente recibe las ventajas o recibe las ganancias? Ellos son el primer socio tecnológico del fondo colectivo de AC Crowdfund. Este es el primer proyecto, van a haber proyectos que van a seguir. Ellos también son proveedores de sistemas de trading con inteligencia artificial para muchas instituciones financieras. Usted puede ver en el internet con quienes están, a quienes le están proveyendo servicios. ¿Quién en ellos cuentan con un historial comprobado de resultados de alto rendimiento? Esto nos permite entender que nos da la confianza de que van a ser con nuestras inversiones, van a poder conseguir las ganancias. Note que es una compañía fundada por la doctora Anna Becker y es operada por científicos de inteligencia artificial con mucha experiencia. El historial que ellos tienen con apalancamiento, es decir, inversiones compuestas, inversiones que son, que se vuelven a reinvertir y se vuelven a reinvertir. Los resultados que ellos han tenido en el pasado han sido alrededor de 300% anuales como mínimo. 300% anuales, imagínense, gracias a eso. Y esto es muy, esto es posible. Hay quienes dicen, bueno, no puede, esto no es posible. La realidad es que tan solo en la semana, en las dos meses pasados, si usted hubiera comprado Bitcoin, usted pudiera haber generado 200% nada más en la compra y venta de esta moneda. De hecho, sin necesidad de comprar y vender, el Bitcoin se duplicó, hizo 200% de ganancia solamente en dos meses. Así es que un porcentaje de regreso de 200 o 300% compuesto es, es, muy, muy probable que esto, que esto pase. Ahora, ¿cuáles son las recompensas para los que colaboran con este proyecto? Bueno, primero, hay hasta 10 niveles de participación. Como le mencionaba, usted puede empezar desde 100 dólares. A todos los miembros y los paysetters obtienen una ganancia equitativa del 5% de las acciones de Endotech. Endotech como intercambio por el, recibir los fondos para la inteligencia, para el desarrollo de inteligencia artificial, van a dar 5% de su compañía para los socios. Del 50% al 70% de sus contribuciones, lo que usted, si usted decide participar, se va a invertir y el 70% de las ganancias de lo que su dinero genere, usted lo recibe directamente. 15% de las ganancias de sus fondos se recompensa al grupo y el 15% restante es obviamente la cuota que ellos nos cobran por haber hecho crecer el dinero. Una cosa interesante es que usted puede como participante recibir su dinero en cualquier momento. Usted lo puede retirar y todos los miembros pueden participar del plan de compensación de Daisy. Es decir, usted una vez que hace su contribución puede participar del plan de compensación que también está escrito en el contrato y en este plan se pagan hasta el 46% de comisiones de cada paquete. Es decir, ¿se acuerda que hablábamos de que 50% se va para el trading y 50% se va para comisiones del árbol? Esto es aquí. ¿Por qué estamos utilizando Tron? ¿Por qué se utiliza Tron? A lo mejor usted se pregunta ¿qué es Tron? Tron es una criptomoneda y esta criptomoneda tiene varias ventajas. Primero, le permite la comunicación automatizada entre usted y el contrato inteligente. Es decir, cuando usted utiliza Tron, usted puede ir y ver su balance de Tron directamente en la computadora, directamente en su teléfono. Es un contrato descentralizado. Es decir, su dinero no está en una compañía que se va a ir mañana. El dinero se paga inmediatamente. En el momento que usted hace la compra de un contrato, ese dinero se envía tanto a la compañía que va a hacer las compras y ventas de monedas o el mercado en el que vayan a trabajar su dinero, pero también se pagan comisiones instantáneamente. Entonces, estas personas usted puede ver cuando hace una compra, puede ver exactamente a quién se le pagó las comisiones por la compra de su paquete, pero al mismo tiempo usted puede ver cuando recibe comisiones constantes basadas, usted puede ver quién ha comprado paquetes de personas que usted haya referido. Esto también le permite, el que esté en Tron, permite que todas las promesas que se hagan en el contrato se ejecuten instantáneamente y con 100% de transparencia. Usted lo puede ver. Tron es una de las monedas que son rápidas y escalables y esto es importante que queremos que todas las transacciones se ejecuten inmediatamente. Son bajas las tarifas porque también queremos buscar un medio en el que usted pueda hacer esas transacciones y pague poco y es una de las plataformas descentralizadas que van a tener mucho auge en el futuro. Usted va a empezar a ver precisamente como muchas compañías empiezan a utilizar Tron para escribir sus contratos, los bancos es muy probable que también ya lo están empezando a utilizar y también se espera que el valor de las monedas Tron empiecen a subir de valor si usted decide guardarlas debido a que se van a estar utilizando bastante. Cuando lo de transparencia, aquí hay un ejemplo de la página TronScan que usted puede ir tronscan.org usted puede ir directamente, puede escribir su dirección, puede escribir la dirección del contrato y puede usted incluso escribir sus propios contratos directamente allí. ¿Cuáles son las recompensas activas? Bueno, usted está generando, está recibiendo capital social, es decir, está recibiendo shares que son acciones de la compañía, usted está recibiendo recompensas por las inversiones de trading que la compañía de Endotec está haciendo y también tiene las ventajas de poder recibir derrame, es decir, cuando usted está participando en este plan, este plan usa lo que se llama una matriz forzada y puede usted recibir ganancias de personas que usted ni conocía y vamos a hablar un poquito precisamente de esto, vamos a hablar con más detalle de todo esto. Hablemos de los niveles de participación. Usted lo único que tiene que hacer es decidir cuánto quiere participar, puede empezar con el paquete de 100 dólares o el paquete puede seguir al paquete de 200, después al paquete de 400, para que usted pueda subir de nivel de participación tiene que comprar el primer paquete, después el segundo, después el tercero, es decir, usted va a ir subiendo de participación basado en sus fondos, en sus ganancias, así hasta el último paquete que son 51 mil dólares. En total, usted puede invertir desde 100 hasta 102 mil dólares en este, puede usted contribuir a este proyecto. Vamos a usar la palabra contribuir. Esta tabla le muestra de que de sus contribuciones cuánto dinero se va para hacer trading, para hacer la compra y venta para generar ganancias y cuánto se va a ir precisamente para el contrato para pago de comisiones a los miembros. Normalmente es en los primeros siete paquetes, es el 50 y 50 y en los últimos tres paquetes 70% de sus contribuciones se van para hacer trading y el 30% de estas se van para pago de comisiones. Ahora, ¿cuáles son las, cómo está la distribución de las recompensas? Aquí se llaman recompensas porque el contrato lo recompensa a usted por hacer actividades y esto está escrito en el contrato, es decir, nadie lo puede cambiar, no puede venir un dueño y decir, no, vamos a cambiar el contrato hoy, ¿saben qué? que no, que estamos pagando mucho, no se puede, está escrito en un contrato y no se puede cambiar, tampoco se pueden cambiar posiciones, no se puede, no es como en una compañía de multinivel que usted sabe que usted está trabajando fuerte y de repente un año, dos años después alguien es insertado en la línea y de repente tiene usted un upline nuevo, nada de este tipo de cosas se pueden hacer porque todo está escrito en el contrato, las posiciones son sencillamente, se van recibiendo conforme uno va participando. Estos son los métodos, las formas de ganar dinero, usted puede ganar, hay 10 diferentes matrices basadas en la participación, usted puede ganar por referir, usted puede ganar por el bono PaySetter por inicio rápido, hacer actividades durante sus primeros 30 días, usted puede calificar por el bono PaySetter Gold, puede ganar por el bono por liderazgo, igualación de hasta 10 generaciones y ganancias compartidas de la inversión y bono de equidad, vamos a hablar de ellas, hablemos de todos estos, primero, el bono por venta directa, cuando usted refiere a alguien o invita a alguien a participar en el proyecto y ellos compran, participan, hacen una aportación, en el contrato queda escrito que usted va a recibir un 5% de las aportaciones de todas las personas que usted refiera personalmente, 5% no necesita hacer calificar para nada, absolutamente nada, usted lo único que tiene que hacer, es decir, mira, te gusta este proyecto, compartir este mismo video con ellos y en ese momento usted va a recibir 5% de las aportaciones de todas las personas que usted refiera, ahora, hay también una matriz forzada y le voy a explicar cómo funciona esta matriz forzada, las aportaciones se organizan en una matriz forzada, cuando usted está listo para hacer su aportación, vamos a suponer que usted está aquí a la izquierda, este, este que está aquí es usted, el del sombrerito y entonces lo que usted hace está usted listo para hacer su aportación, aporta 100 dólares y su posición se va directamente a la primer posición disponible de su patrocinador, en este caso esta persona es su patrocinador, su primera posición disponible es aquí, usted en ese momento ahora ya tiene usted su organización, ya tiene usted su matriz que usted también empieza a llenar y usted va a recibir comisiones o ganancias o recompensas por las aportaciones de todas las personas que están en su matriz, usted también recibe esto, ahora, ¿cómo puede usted empezar a llenar estas posiciones? Bueno, primero, usted puede referir personas y tan pronto a estas personas las refiere, se van a ir colocando en la primer posición disponible, esta se llama matriz forzada porque solamente va a tener espacios que la computadora va a decidir en dónde se van a colocar, estos espacios son forzados, es decir, que primero se llena la primera línea de sus espacios disponibles, después se llena la segunda línea, después la tercera línea, después la cuarta línea y así sucesivamente, en este ejemplo, esta persona reclutó a esta persona o esta persona lo refirió, lo invitó a participar y ahora él se inscribe también con 100 dólares y ahora él está ya en su equipo, pero también puede que sea que su offline directo inscriba a gente si ya no tiene espacios, entonces se van directamente a los espacios disponibles en la matriz, en este ejemplo, el primer espacio disponible estaba aquí, pero también puede que tenga usted offline o gente en su línea de patrocinio de ascensión y ni siquiera de patrocinio, gente que no está en su línea de patrocinio, gente que está también en el, que estuvieron antes que usted en el contrato y ellos pueden traer gente al proyecto y estas personas, como ya no hay espacios aquí, se colocan en la primer posición, a esto le llamamos el derrame. Normalmente en una matriz de tres, forzadas de tres niveles, usted puede recibir derrame de una o dos generaciones hacia arriba, pero de las únicas personas a las que usted puede recibir derrame, es decir, puede, le pueden ayudar a crecer su matriz o a llenar su matriz, es de las personas que están directamente vinculadas a usted hacia arriba. Obviamente usted no puede recibir derrame de ninguna de esas personas porque esas personas, ellos, sus organizaciones crecen hacia abajo, pero usted sí puede crecerla a usted mismo o recibir ventajas por la ayuda de sus patrocinadores o sus sponsors o lo que se llama su upline. También, otra forma de crecer es cuando ellos empiezan a atraer personas al proyecto y ellos, obviamente, empiezan a llenar las posiciones que están disponibles. En este caso, esa es la primera posición disponible. Y así, sucesivamente, se llenan esas organizaciones cuando esas personas también crecen y traen sus propias matrices y traen su propia gente, empiezan a crecer y esa es precisamente la forma en la que usted crece su matriz y en el contrato usted puede ir ganando de todas estas personas que están abajo de usted porque estas personas están haciendo participaciones y usted recibe comisiones. Este es el funcionamiento de una matriz forzada. Cada matriz forzada tiene hasta 10 niveles, es decir, esta persona puede ganar hasta 10 niveles hacia abajo, pero esta persona que está abajo tiene su propia matriz que también puede ganar hasta 10 y cada persona empieza en la parte superior de su matriz, es decir, cuando usted empieza, usted empieza hasta arriba de su matriz. Hay quienes dicen, no, yo quiero estar hasta arriba. Sí, usted va a estar hasta arriba de su matriz, usted empieza, pero puede usted tener beneficios de las líneas superiores. Y así, cuando usted aporta 100 dólares, usted ahora tiene, usted tiene las participaciones de la matriz de 100 dólares. Cuando usted aporta 200 dólares, usted puede participar en la matriz de 200 dólares. Cuando aporta 400 dólares, puede participar también en esta matriz. Es decir, usted va a decidir en cuántas matrices va a participar. Si usted decide participar en la de 400 y alguien que usted trajo decide participar en la de 800, bueno, esa persona se va a la de 800, en este caso usted solamente recibe o pone su primera posición cuando usted hace su aportación. Es decir, esto le da la ventaja de que usted puede estar arriba de su upline y si esa persona no quiso aportar, vamos a suponer que la persona que lo refirió solo aportó 200 y usted aporta 400, usted está hasta arriba y ahora le aporta 200, ahora le toca estar abajo. Esto le permite a usted tener la misma posibilidad si usted decide participar con paquetes superiores o tener niveles más altos de contribución. Ahora, ¿cómo puede usted abrir el siguiente nivel de contribución? Bueno, primero usted contribuye 100 dólares y ya está usted en su primer matriz y ahora lo que usted ya puede ganar desde 3 personas hasta 88 mil. En total, en esa matriz caben 88 mil personas y en cada matriz hay 88 mil posiciones que se pueden ir llenando. Entonces, usted va a ir calificando para todas estas matrices, usted puede ganar solamente en las matrices en las que usted está. Si usted está en la matriz de 100 y de 200 dólares, usted solamente gana en esas dos matrices. Si quiere participar en matrices superiores, obviamente tiene que ir avanzando nivel por nivel. Primero la de 100, luego la de 200, luego la de 400. Y aquí viene lo interesante de las ganancias. En el contrato especifica que usted puede ganar, vamos a suponer que esta columna de aquí especifica los contratos. La columna número, la que dice el número 1, si usted participa en el de 100, en el primer nivel puede ganar 12 dólares. Cuando califica para el nivel 2, es el nivel 2, ya puede ganar 48 dólares en total. El nivel 3 son 129, 372. Vamos a decir el nivel 5 cuando hay 243 personas. Esta matriz le paga 1,100 dólares cuando usted contribuyó 100. Entonces, usted va a decidir qué contrato quiere comprar, el paquete 2, el paquete 3, el paquete 4, el paquete 5. Y usted puede ver cuánto puede, cuál es el potencial de ganancias basado en cómo se va llenando la red, cómo se van llenando las matrices. ¿Qué tiene usted que hacer para calificar? Bueno, automáticamente califica para los primeros dos niveles. Usted califica automáticamente para los dos primeros dos niveles. Si quiere usted recibir ganancias del nivel número 3, tiene usted que referir a tres personas y tener un total de ventas de volumen personal de 1,000 dólares. Y usted ya puede ganar en este nivel y entonces usted puede contribuir, puede recibir 129 dólares en este ejemplo. Pero si usted compra el paquete número 2 y también tiene calificados tres niveles, este le paga 258 dólares y este le paga 516. Entonces, usted va a decidir cuándo. Si usted se fija, todas las personas califican automáticamente para los primeros dos niveles. O sea, que hay personas que no necesitan, que no quieren reclutar y lo único que quieren es tener dinero pasivo, es decir, sencillamente hacer una aportación de 100 dólares, 50 se van para el trading, la compra y venta de valores y recibe cuando se llenan sus matrices 48 dólares. O sea, que básicamente recibe su inversión. Tiene 50 dólares, las otras 50 dólares se le regresan y entonces ahora él decide casi qué es lo que va a hacer con su participación. Usted decide qué paquete va a comprar y decide para qué nivel quiere participar. Y esto es algo interesante, este es un fenómeno muy, muy interesante. Déjeme aclarar algo. En los paquetes 8, 9 y 10, aquí la comisión es 4% de los paquetes 1 al 7. En los paquetes 8, 9 y 10 es la mitad de esta participación. En mi experiencia, mire, yo he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo y ver diferentes tipos de compañías de multinivel donde la gente compra un paquete de 500, de 800, de 1000. Normalmente los paquetes tradicionales son de 800, de 500 dólares, a veces de 1000. Y cuando yo vi estos paquetes dije, esto es imposible, no puede ser que gente esté comprando esos paquetes. La compañía, bueno, no la compañía, el proyecto inició hace 2, 3 días y hay decenas de personas que han comprado el paquete de 12,800, que han comprado el paquete de 25,000, que han comprado el paquete de 51,000 dólares. Hay muchas personas que están poniendo esto porque ven el potencial de ganancias, es decir, el paquete mayor le da un mayor potencial de ganancias y lo único que usted tiene que hacer es precisamente si usted quiere recibir, vamos a suponer para el nivel 6, son 8,000 dólares en ventas, 12 personas, 12 personales, pero con la contribución de solamente 100 dólares, usted puede ganar 3,000 dólares. Con la contribución de 200 dólares, usted puede ganar 6,000 dólares. Con la contribución de 3, 13,000, de 413,000. Y si usted continúa solamente invirtiendo 100, solamente participando 100 y trayendo a 21 personas con 64,000, usted puede ganar 108,000 dólares de participación. Imagínese lo que eso significa. Entonces, usted puede decir de qué paquete, usted decide cuántas personas va a traer y usted ya con eso recupera o puede crecer su inversión. Eso está basado en usted. Aparte, de las personas que usted refiere, vamos a suponer que usted trae a su amigo, su primo, de cada uno de ellos usted recibe el 10% de igualación de lo que ellos ganan en la matriz. Si usted está en la matriz de 100, ellos están en la matriz de 100 y ellos ganan, usted recibe un 10% de lo que ellos ganan. Así, de cada persona que usted refiera personalmente, usted recibe el 10%. Automáticamente esto pasa de las primeras dos generaciones. automáticamente pasa de esas dos generaciones. Pero ahora, si usted, si usted, esas personas traen a alguien más al proyecto y esas personas invierten, esas personas también participan, se convierten ellos en su segunda generación. Usted también puede ganar de su segunda generación, puede ganar de su tercera generación, puede ganar de la cuarta generación, usted gana de todas las generaciones, pero para ganar de tres generaciones, usted tiene que calificar para tres generaciones. Entonces, si usted califica para tres niveles, en el ejemplo anterior, vamos a suponer que aquí usted califica para tres niveles, trae a tres personas con mil dólares en volumen, usted califica para ahora tres generaciones de check match, de lo que ellos van ganando, usted califica para su check match. O sea, que esto tiene una gran potencial, porque usted puede ganar hasta el diez generaciones, diez por ciento de toda esa cantidad de personas de las que hablábamos aquí, por ejemplo, cincuenta y nueve mil personas, usted puede ganar de cincuenta y nueve mil personas el diez por ciento de lo que ellos ganen también. Esto es una cantidad increíble de dinero. Y todo esto es la distribución que queda especificado en el contrato inteligente. Ahora, durante los primeros treinta días existe un bono especial, se llama el bono de pay setter. El bono de pay setter funciona de la siguiente forma, si usted califica para el nivel cuatro, esto es por inicio rápido, ¿qué quiere decir? Que si se pone a trabajar fuerte y trae a seis personas al proyecto y ellos contribuyen dos mil dólares en total, usted califica para el nivel cuatro, bueno, automáticamente califica para el nivel cinco, para todas las matrices y para todos los cheques de igualación. Cinco generaciones de cheque de igualación sencillamente porque calificó para cuatro. Entonces, usted decide a cuál quiere llegar. Quiere llegar al siete, automáticamente le dan el ocho. Si quiere llegar al ocho, le dan el nueve. Quiere llegar al nueve, le gana el diez. Nuevamente, yo cuando vi esto dije yo, esto, ¿cuánto? Normalmente en el mercadeo por redes un distribuidor trae a tres personas como máximo. Bueno, ahorita la compañía le voy a empezar a dar algunos números. En cuestión de dos días, tres días, de hecho, en el primer día, más de veinte personas llegaron al nivel diez. Esto yo nunca lo había visto. De hecho, le voy a ir compartiendo algunos datos de la apertura. Por eso hago este análisis después de la apertura porque quería ver el funcionamiento de ello. Cuando usted llega al nivel diez, se convierte en lo que se llama Paysetter Gold, entonces que usted llega al nivel nueve, en los primeros treinta días automáticamente lo ponen en nivel diez, se convierte en Paysetter Gold y ahora usted participa del 1.8% del pool global, es decir, de todas las contribuciones de todo el proyecto, de todo el proyecto, el 1.8% se divide entre todos los que son Paysetter Gold y normalmente toma a veces hasta años para que la gente califique, aquí ha tomado un día. Obviamente esas personas estuvieron hablando, compartiendo del proyecto con otras personas. Cuando usted también califica como Paysetter Gold, recibe el 5% de las acciones de Endotech y, bueno, no el 5% de las acciones, usted participa del 5% de las acciones de Endotech y recibe el 1.25% de ganancias del trading, usted participa, es decir, todos los que califican para este nivel, el 1.25% se divide entre todos ellos. Este es un, esta es una ganancia adicional por calificar por todo esto. ¿Cómo, qué tiene usted que hacer para poder llegar allí? Bueno, traer al proyecto a 24 personas, referir 24 personas al proyecto y generar 128 mil dólares en volumen. Y esto es lo interesante porque cuando usted hace esto, imagínese, todos los días, en cuestión de tres días, hoy es día 13, o sea, el proyecto abrió el día 10, en tres días hay más de 50 mil miembros, 50 mil miembros han hecho aportaciones. Imagínese las personas que son parte de todo esto, en tres días, el 1.8% de estas contribuciones, mire, déjeme decirle un número, al día de hoy hay más de 50 millones de dólares contribuidos a nivel mundial. El 1.8% son, casi el 2%, son aproximadamente unos 900 mil dólares. Todos los 20 personas que calificaron se van a dividir esos 900 mil dólares. Estamos hablando de un bono de 50 mil dólares por haber llegado en tres días y ese bono aparece instantáneamente en la billetera. Ese bono usted puede ir y verlo, puede usted, lo que le estoy contando, no puede, no me crea y vaya usted y lo ve directamente en el, en la billetera de esas personas, lo puede usted comprobar. ahora se creó un bono adicional. Si usted ayuda a tres personas personales, referidas personales a que alcancen ese bono, usted se convierte en lo que se llama un creador de PICER, recibe el bono de leadership, que recibe, aparte, hay una otra bolsa de 1.8% de cada contribución adicional mundial, se ponen en esa bolsa y se divide entre todas las personas que califiquen para este bono. Un 1.25% adicional de las ganancias del trading de todo, de toda la organización, se dividen entre los miembros y una acción adicional por cada tres PICER calificados. Si usted califica tres nuevos, recibe una acción adicional, tres nuevos más o una acción adicional y así sucesivamente. Esta cantidad increíble de ganancias que son demasiado buenas para ser verdad, no está limitada a eso, todavía hay más, porque si usted se acuerda, yo le mencioné que cuando usted hace una aportación, el 50% se van para el trading y cuando ese trading ya generó ganancias, usted recibe solo el 70 y el 15% se divide en la red. Bueno, del 15% usted también recibe un porcentaje de todas las personas en su organización, ¿se acuerda que hablábamos de 60 mil personas? Imagínese recibir el 1% de todas esas 60 mil personas de las ganancias que ellos generen con sus aportaciones. Estos beneficios se pagan inmediatamente. Usted automáticamente califica para estos primeros, para los primeros dos niveles, automáticamente no tiene que hacer nada, ya calificó para las ganancias en los primeros dos niveles del dinero de las personas que estén en su matriz y estas pueden ser referidas por usted o puede que hayan sido referidas por sus patrocinadores, o sea, lo que se llama spillover, puede que le cayó porque alguien las inscribió. Los niveles 3 al 10 siguen las reglas de la matriz para calificar, es decir, si los primeros dos niveles usted califica automáticamente para calificar para el nivel 3 tiene que estar calificado para, tiene que tener, hacer lo mismo que, hacer lo mismo que, para que es para calificar en la matriz que es tener tres referidos y mil dólares en ventas personales o en contribuciones de sus referidos personales y si alguien no califica se comprime dinámicamente si es que usted tiene garantizadas 10 niveles si usted llega a calificar para 10 niveles va a recibir 10 niveles si usted califica para 3 niveles va a recibir 3 niveles entonces esto es una esto es una cosa increíble este nuevo este nuevo concepto porque es básicamente el crear es como crear una compañía donde todos somos partícipes de ella pero no es compañía es un proyecto de participación y nadie tiene el control todos tenemos el control porque el contrato ya está escrito usted puede decidir si usted compra si usted participa de los niveles 1 al 7 el 50% de eso se va para el trading y el 50% se va para las comisiones pero en los niveles de 8 a 10 el 70% de sus aportaciones se van al trading y recuerde que usted recibe el 70% próximamente va a haber un nuevo para las personas que ya aportaron todos los niveles que ya aportaron 100 mil dólares ellos van a poder participar y aportar donde 100% de sus aportaciones se van a destinar para sus ganancias personales usando el mismo robot que Endotec nos está proporcionando entonces para convertirse usted en miembro VIP que viene próximamente usted esto empieza después de los niveles 10 como le mencionaba el 100% de sus fondos se van a utilizar para el trading y usted recibe las ganancias el mínimo son 20 mil dólares para participar los fondos permanecen en su billetera personal es decir el dinero no sale se cobra un 5% para Endotec para que ellos hagan el trabajo de hacer las inversiones y las ganancias y usted se queda con el 80% de las ganancias y el 10 se va para el plan al plan de la matriz por referencias después de lo que le acabo de comentar vamos a hablar del final ¿cómo puede usted unirse a este proyecto de participación? primero lo que tiene que hacer es descargar en su teléfono la aplicación llamada TronLink y asegúrese de tener allí mil puntos de energía esto es importante a lo mejor no entiende mucho es un poquito técnico pero no importa asegúrese de bajar la aplicación TronLink y vea cuánta energía tiene vamos a hacer un tutorial para que sepa usted qué es lo que tiene que hacer para que su aplicación tenga energía segundo ponga Tron ponga monedas Tron en su billetera tiene que tener usted un equivalente a un mínimo de 100 dólares más un 4.5% de paquete como reserva es decir si usted va a comprar el paquete de 100 póngale 105 dólares si va a comprar el paquete de 200 va a tener que tener ahí 210 dólares aunque solamente se utilice la porción usted tiene que tener un poco más porque las monedas fluctúan de valor y aparte porque necesita usted tener un poco de monedas para darle más facilidad a que su contrato se escriba rápidamente en el internet ya que usted hace esto vaya en este caso mire esta es mi liga daisy.globalrjmorales entonces lo que usted va a hacer es va a sustituir jmorales y va a poner el nombre de la persona que lo refirió entonces escribe el nombre de la persona que lo refirió pone allí esto lo va a hacer no en el google chrome no en el navegador de microsoft lo tiene que hacer en el navegador de tronlink y reemplaza jmorales y pone el patrocinador que lo refirió ahora si no tiene ningún patrocinador pues entonces utiliza el mío pero eso es lo interesante mire y de hecho voy a prender mi mi pantalla lo que le quiero compartir es lo siguiente la compañía no la compañía nuevamente el proyecto se lanzó hace tres días en cuestión de 24 horas se recaudaron 30 millones de dólares en contribuciones yo le platiqué a usted que yo soy consultor para la industria mi trabajo es enseñarles a mí las compañías me pagan para crearles programas para que tengan tengan ventas mensuales es una es una cosa es un objetivo demasiado alto hacer que una compañía venda un millón de dólares el primer mes compañías tienen 15 años en la industria 20 años en la industria no pasan de 8 millones de dólares en ventas al mes este proyecto generó 30 millones de dólares el primer día usted va a escuchar de este proyecto usted va a escuchar yo tengo mis otras ocupaciones tengo mis otros negocios sin embargo cuando vi la tecnología de los contratos inteligentes y lo interesante yo entendí que esto va a cambiar la industria de hecho yo pienso utilizar como consultor esa tecnología para otras compañías el punto que quiero explicarles es lo siguiente 30 millones de dólares en contribuciones en las primeras 24 horas más de 20 personas generaron más de 100 mil dólares en un día 100 mil dólares generados en un día hay quienes les toman un año les toman 5 años para poder generar 100 mil dólares al año y todo lo que le estoy contando no es ni exageración porque en esta industria lamentablemente hay mucha exageración lo que le estoy contando es verificable usted puede escribir la dirección de las billeteras de las personas como usted va a tener alguna y puede ir ver cuánto están ganando y puede ir ver las contribuciones están apareciendo diarias 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 entonces este análisis que hice es para explicarle cómo funciona el proyecto espero no haber ido muy rápido y espero haber sido lo más claro posible y si usted tiene dudas o preguntas de cómo funciona por favor no dude o de acérquese primero con la persona que lo invitó y dígale cómo puede usted participar si usted tiene más preguntas y esa persona no se las pudo contestar con mucho gusto se las contesto usted me puede me puede contactar por whatsapp y y contestarle sus preguntas para que usted pueda participar en este proyecto me da mucho gusto haber compartido con usted esto como le le platico los organizadores de este proyecto todos estamos en diferentes proyectos nuestros independientes hay distribuidores maestros de diferentes compañías pero cuando vimos lo que se creó nos juntamos y entonces hemos creado precisamente la sinergia esta presentación la preparé yo no la preparo una compañía porque no existe una compañía es decir esta explicación la hice para compartir con usted para que también se pueda beneficiar y eso está abierto en cualquier parte del mundo gracias por haberse conectado a este video y hable con la persona que lo invitó y no duden en hacerse parte del proyecto y también recibir las ventajas de la tecnología nueva de los contratos inteligentes y generar más ingresos especialmente ahorita que todo el mundo está buscando ingresos adicionales que tenga una buena tarde